Música Parque Diversiones será el escenario de la primera fecha del Campeonato Centroamericano de Cartismo ASN Series, la cual se realizará el 28 de mayo en el Circuito El Tajo. La actividad es organizada por la Asociación de Corredores de Cartismo, ASEC, con el apoyo de FENAUTO y el visto bueno de Automóvil Club de Costa Rica. Dentro de los competidores inscritos destacan 12 mujeres. La entrada para el público es gratuita. Eugenio Valdeperas, presidente de ASEC, comentó. Esperamos la participación más o menos de 60 pilotos en las categorías VLR, que es una categoría de dos tiempos, en las categorías Tillotson, y una categoría de exhibición que vamos a tener que es la Kid Car, con niños de 4 a 7 años. Realmente muy contentos, estamos organizando un evento sin precedentes en Costa Rica, con una participación muy importante de la mayoría de los países, de los hermanos centroamericanos. Bueno, para el Automóvil Club de Costa Rica significa el renacimiento de las competencias entre centroamericanos, organizadas y avaladas por todos los automóviles clubes de la región centroamericana. Tendremos participación importante de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, costavicenses y panameños. Y entonces, esto tiene un realce importantísimo para el cartismo, que es el primer paso que dan los jóvenes en el automovilismo deportivo. Así es que el significado para el automóvil club de Costa Rica y para el automovilismo nacional es enorme. Gracias. La segunda fecha del Campeonato Centroamericano de Cartismo se realizará el 15 de julio en Guatemala. ¡No! La segunda fecha del Campeonato Centroamericano deЛujárico SWT